Un montón de hojas marchitas. El viento sopla, se hace música. Las hojas empiezan a mover. Dibujan líneas en el aire. El viento se apaga, las hojas vuelven a morir. Las líneas viven para siempre. Kinetic Design es la nueva corriente de diseño de Ford, que dibuja las líneas de sus autos a partir del movimiento.